Música Que seguramente se ha mandado el teléfono Otro año más Naciendo un gladiador Aquí en la grada Vamos a coger los dorsales Vamos a poner los dorsales Ya, me dio día a 3 Día soleada Es un poco de frío Pero bueno, a ver Un montón de gente Música 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 Kilómetro 15 Madre mía Música 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 Kilómetro 21 Casi no me da tiempo a grabar Porque es que No me sale a meter Música 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 por aquí y 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 tenemos que empezar aquí el río el sendero ese para piedra alaves esto es lo que hay en el kilómetro 48 esto no pasa por la carretera y 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